En El Salvador anidan cuatro especies de tortuga marina, la tortuga golpina, la prieta, la baule y la carey. Desde hace más de 45 años, pobladores de la playa de la Barra de Santiago desarrollan proyectos de conservación de tortugas marinas, lo cual ha significado que sea una de las zonas costeras con más neonatos de tortugas liberadas cada año, además contribuyendo a disminuir la comercialización de huevos en el mercado negro. La Barra de Santiago es una playa que está dentro de las áreas de conservación de El Salvador. Es un sitio Ramsar, esta declaratoria que protege a los humedales de importancia internacional y también es parte del área de conservación de la imposible Barra de Santiago. En este lugar se están desarrollando proyectos de conservación de tortugas marinas. A las acciones cada vez se involucran más personas de la comunidad, entre ellos tortugueros, lancheros y mujeres que se dedican al cuidado del vivero de tortugas marinas. Estas últimas han conformado la Asociación de Mujeres de Barra de Santiago ambas. El director ejecutivo de FIAES indicó la importancia de que en El Salvador exista una veda de tortugas marinas. En El Salvador existe una veda total y permanente desde el año 2007 a la tenencia, consumo, comercialización de todos los productos y subproductos de las cuatro especies de tortugas marinas. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe para laprensagrafica.com.